El cebollero es mío Desde el comienzo al final Qué importa quién lo haya hecho Es mi historia y es real El cebollero es mío Porque en sus letras soy tío Es tragedia que yo vivo Y que sólo sabe Dios Lo hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Se clavó en mi corazón El cebollero es mío Por un derecho casual Porque yo soy el motivo De su tema pasional No hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Y su música sentida Y su música sentida Y su música sentida